Yo hackeé Muerto Ya la pongo Salgan, salgan, salgan en la base, salgan en la base, salgan en la base y ponen spawn allá Mierda, no me dio tiempo, ni siquiera para tirarme porque agarríme Que se levante, oh si se levanto Oh no tío, una torre, me hizo mierda tío, justo llegando Ay maldita sea, joder Y no lo puedo de matar tío, me cago en la puta Ay La puse Muera perras Vente, 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 vente porque no hay nadie Es que una vez les quitamos una, les hicimos el plan Hay que pillar las nuestras Vale, vale, yo voy para la base entonces Ustedes se quedan ahí Pusieron, tienen Pusieron, tienen Bueno, se ve que por aquí no han salido tío, están por allá, si Se fueron, se fueron por ese lado Voy a quitarle los spawn a ver si se los encuentro rápido Ah ya tiré uno, ya encontré uno Que no se ven No importa , ya vamos a la otra Podría reparar Estoy recargando Uy, como fallo, como fallo, como fallo Si no es esta torreta, tío Se da la vuelta y me da un gesto seguro Sí, tío Me estoy enamorando Ya no importa, vamos a buscar la siguiente Que se queden ellas con ellos Bueno, yo lo voy a matar al que está aquí tomando Vale He quitado uno de ellos El que había puesto No, Chalatenango Chalatenango ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Aquí Voy a quitar su doble Ya no tengo munición He matado al del avión Sí, tío Sí, tío De momento De momento No sé No sé qué está pasando Pero Se me están poniendo bien Mierda, no sé por qué salí en este fan, tío De verdad Uy, 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 sí Me mató Da igual si la dejamos a esta Nosotros intentemos a ver Ni me acuerdo Tío, este mapa no lo juego nunca No sé ni cuáles son los Sí, tío, sí Sí, creo que sí Creo que sí Tienes razón Mierda, no Mierda, no Vamos a ver No, no me levantes Tengo spawn ahí No hay que subirse Hay que meterse nomás Son 28 segundos Lo que tienen de ventaja Mierda, están ahí, están ahí Ya han puesto dos torretas, tío Me cago en la puta Maté solo a uno Joder, qué asco Dejémosle a la torreta puesta Dejémosle a la torreta puesta No se la quite Bien, bien Ya cinco segundos Vamos a darle nuestra Mierda, ya salió mi spawn No, no, no Tocó aquí arriba Ah, maté a uno Esa, esa, esa Le bótenme, le bótenme Buena, buena Con esto ganamos ya Y me comí el último hecho, tío Ah, le escalo un baile nomás Un bailecito para él Y fallo Lo que quiero No No, este mapa es complicado, tío Es una mierda Porque no lo sé jugar yo Este mapa, literalmente No sé cuántos hechos di, tío Pero dimos 20 ¡Suscríbete!